¿Te acuerdas el otro día que platicamos que en la conferencia de prensa con el presidente ruso, Donald Trump no le pudo decir, señor presidente, explíquenos si Rusia o no intervino en las elecciones? Mano rusa. Al contrario, a pesar de que todas las agencias de inteligencia en Estados Unidos han dicho, sí hubo mano rusa en las elecciones, mucha gente ha sido responsabilizada, rusos, agentes rusos en Estados Unidos, están investigando a una chica. La más reciente, sí. De muy buenos bigotes. 29 años de edad. Acusándola de espía y de ser la conexión entre el Partido Republicano y la asociación de rifles con el gobierno ruso. Eso está de película. La están investigando. Está de película. Una chica... Vino aquí de estudiante, de visa, de estudiante que estudió política internacional. Imagínate tú una chica guapetona rusa, güerita y todo lo demás, increíble. Y resulta ser una espía asesina a alto nivel. Hasta foto con Donald Trump Jr. Ándale. El presidente tuvo la oportunidad de defender al país. De cuestionar. De por lo menos cuestionarle. Sí. Mr. Putin, please. Clear. Clear. En fin. No se animó, no se atrevió. No, y escucha lo que dijo en este momento. Esto fue el lunes, ¿verdad, nene? Sí, fue el lunes. Recto en Finlandia. Ok. I have a president Putin. He just said it's not Russia. I will say this. I don't see any reason why it would be. O sea, le creyó más al presidente ruso que al gobierno de Estados Unidos. Debe haber dicho wouldn't be. Debe haber dicho wouldn't be. Ayer dice, eso es lo que quise decir. Porque decir would be es muy diferente a wouldn't be. Bueno, exacto. Escucha lo que ayer se retractó el presidente Trump. La frase debería haber sido, I don't see any reason why it wouldn't be Russia. Sort of a double negative. Lene, ¿explica la diferencia entre would be y wouldn't be? Porque puede ser confuso. Esas palabritas que son capciosas. No veo por qué sería, no veo por qué no pudo haber sido. Eso es lo que debió haber dicho. Lo que él dice que debió haber dicho. Pero tan pronto dijo eso. Pero mira, yo nací ayer. I know. No, no, mucha gente nació ayer, tú no fuiste uno de ellos. Nos quiere lavar el coco. Totalmente. Sí, nos quiere dar a tole con el dedo. O sea, ni él se la cree. Lo que pasa es que todo mundo empezó a criticarlo. Inclusive se habló de traición a la patria. Wow. Traición a la patria. Pero ya eso es exagerado. Yo sé que es exagerado, nene. Pero cómo tú te pones al lado del presidente ruso y desprestigias a todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluyendo a mucha gente importante y seria, gente seria. Ayer Dan Coates, el jefe de inteligencia del gobierno federal, de la administración Trump, dijo, no, no, lo que dijo el presidente no es correcto. Sí tenemos fuera de todas dudas. Paul Ryan dijo lo mismo. Para mí que los pantalones le temblaron a Argentina. Sí, le tiene miedo. Mientras estaba ahí al ladito del presidente ruso. Este presidente ruso. Yo no sé si le tenga miedo o no. Sí ha de imponer, Omar, cuando entra Putin a un cuarto. Pero tú eres el presidente de Estados Unidos. Ay, no. Pero ahí, mira, se puso uno más grande. No sé, no sé en qué sentido él se sienta intimidado, pero que se sintió más chiquito, se sintió más chiquito. Pero mira, Trump sabe a quién agarra, porque él es bully. A la de Alemania, mira cómo la trató. Sí, sí, sí. A la británica, mira cómo la trató. A la May, sí, sí, sí. A la Hillary, mira cómo la trató. O sea, agarra a puras mujeres, pero cuando le ponen ahí a un hombre ruso, no, yo le creo al presidente de Rusia. Le cree más a ese mandatario. Yo no veo por qué pudo haber sido Rusia. Ahora quieren traer al traductor del presidente Trump ante una vista del Congreso para que diga y testifique bajo juramento qué fue lo que verdaderamente se platicó tras puertas cerradas. Oh, pero eso nunca va a pasar, nene. Eso está totalmente clasificado. Eso es lo último de esta mañana. Ah, y el presidente dijo, bueno, sea lo que sea, tuve gran éxito en las pláticas con el presidente Trump, con el presidente Putin, ese tipo. En fin, en fin, I don't know.